Uno de los personajes icónicos en tus investigaciones, en tus libros, es Pablo Escobar. Mafia Land y todo este proyecto grande digital que tienes, ¿te enterarán también esos temas? ¿Todavía queda mucho Pablo Escobar aquí en Colombia? Que un personaje que parecía que se hubiera muerto ayer, porque todo el mundo lo tiene siempre vivo. ¿Habrá también del extinto capo? Pues mira, obviamente el capo es el que marca la parada, digamos, en este tema de investigación del narcotráfico. Y en mi caso, porque yo comencé siendo periodista muy joven con ese tema que me tocó enfrentármelo, así de un tacazo, así de pum pum, pero así pum pum, de verdad. Yo hice Mafia Land pensando en Pablo Escobar, quiero decir. Porque yo digo que si Pablo Escobar viviera, hoy estaría disfrutando, estaría contento. Porque todos sus retoños están en el poder. Es más, estaría envidioso. Porque Pablo Escobar no logró lo que muchos de sus amigos sí lograron. ¿Qué? ¿Estar en el poder? Muy buena reflexión, muy buena reflexión. Increíble. Lo digo porque yo soy convencido de que Pablo Escobar es vigente en Colombia, por muchas cosas, no solamente por su vida, sino por el reflejo de lo que es la actualidad. Y que para muchos creyeron que, como lo decían en ese momento, que se acababa la corrupción, el narcotráfico, todo por la muerte de Pablo Escobar. Eso es falso, falso. Pero otra cosa que yo te digo, primero, no se acaba ni la corrupción ni el narcotráfico con la muerte de Pablo Escobar, ni con la muerte del cartel de Cali. Pero lo que sí es sorprendente y lo que ha cambiado es que en la época en que nosotros nos enfrentamos a Pablo Escobar y después al cartel de Cali, había una sensación y una decisión por parte del Estado de que era una batalla que había que dar. No había concesiones, o por lo menos no había tantas concesiones al narcotráfico. Hoy, eso ha cambiado, porque el narcotráfico se ha maquillado, ya se ha lavado, y por eso Mafialand, Mafialand no es solamente el narcotráfico, Mafialand los grandes narcotraficantes ya no son solamente los traficantes de droga que son siempre los que terminan capturados, sino los que se llevan la plata y la recorren por todo el mundo, lavadores de plata. Que pueden ser desde narcotraficantes, personas que hacen evasión a la DIAN, no pagan impuestos, hasta personas que son contrabandistas. Alex Saba era eso, un contrabandista y un lavador. Bueno, para mí, ellos son la nueva mafia también. Es que la nueva mafia es la mafia que desearía Pablo Escobar. Y los demás, los narcotraficantes puros, los van a capturar siempre. Esos caen, todos los días caen. Pero coja usted a un lavador. Gracias. 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 Gracias.